Cuatro meses, una carta, un par de fotos Tu recuerdo un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches que en pedazos Me empeñaban darle abrazos Como loco a tu fantasma Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste tú quien se fue Y ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada un día llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Pero nunca al revés Y ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada un día llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Que de los dos volvería yo a tus pies Y ahora siempre fue higher ¡SUSCRIBiets! Gracias.